Todos los gremios, los principales a nivel nacional, han salido a apoyarlo en las últimas horas. En medio de los rumores sobre la posible detención, Pablo Moyano denunció que es víctima de persecución y apuntó contra el gobierno. Es por orden del presidente. El sindicalista que se encuentra en Singapur para participar de un congreso internacional de gremios de transporte cree que hoy se quiere callar a los dirigentes que tienen representatividad. Para Moyano, el pedido de detención formulado por el fiscal Sebastián Escalera es una orden del presidente por no haber firmado la reforma laboral ni el 15% de paritarias y tampoco haber pagado una multa irrisoria que el gobierno impuso, dice, por llevar adelante seis asambleas legítimas. Por otro lado, y en diálogo con el periodista Luis Novaresio, en Radio La Red, el secretario adjunto de Camioneros se refirió a la posibilidad de ser citado por la justicia para declarar en el marco de una causa que lo investiga como posible integrante de una asociación ilícita que operaba en el Club Independiente de Avellaneda. Todos los gremios a nivel nacional, o la mayoría, salieron a respaldar a la familia Moyano.